Dr. Ego habló tras renunciar y retornar a la organización de los Coscu Army Awards. Mi trabajo no es hacer awards, es streamear, y es lo que a mí me paga. Entonces necesito pronizarlo y no puedo, entonces no quiero tener que streamear en Navidad y en Año Nuevo, la verdad. Quiero estar con mi familia, y estoy dejándolo de lado para todo esto, pero bueno. Nada gente, no voy a entrar en detalles. No tiene nada que ver con las invitaciones, que también vi que estaban rompiendo el huevo con eso. Pero yo no tengo nada que ver con las invitaciones, gente, a mí no me rompan las bolas. Las invitaciones, yo me desligué por completo por el simple hecho de que no quería que sucediera esto. Si alguien está invitado o no está invitado, no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada que ver al respecto. No me rompan las bolas a mí porque yo no voy a hacer nada tampoco, ¿se entiende? ¿Por qué? Me desligué de eso, me desligué, bueno, el comité que va a elegir a los ganadores, es anónimo por algo. ¿No? Es anónimo para que los streamers y la gente no los barden si gana alguno o si pierde algún otro. Porque obviamente va a haber gente muy fanática que va a querer que gane su streamer y si no gana lo van a ir a bardear a ellos que son en el comité que eligieron, entre comillas, los ganadores. Que son varios streamers. Entonces, por eso el comité es anónimo. Eso por un lado y por el otro, yo no tengo nada que ver con las invitaciones. Entonces, no me molesten con eso porque soy ajeno, ¿se entiende? Soy ajeno a todo eso. Eso por un lado. Por el otro, ahora hablaré con Coscu y seguramente volveré a trabajar en la Wars. La verdad que no fue por él el problema, fue por otra persona que sentía que me estaba ninguneando hace tiempo y basureando a mí y a mi equipo. Entonces, dije, bueno, ¿querés organizarlo? Organizalo solo. Yo me corto. Y a ver qué hacen sin mí. Porque, o sea, no es hasta que no estás que no te empiezan a valorar. Entonces, nada, se terminó ahí. Y el streamer decidió compartir unas palabras referidas a la controversia generada, luego de anunciar que dejaría de formar parte de la organización de los premios más importantes para la escena del stream a nivel regional. Siendo que muchos especularon respecto del motivo detrás de esta inesperada decisión, considerando que Rodrigo Ponce era una de las personas vinculadas a los Coscu Army Awards, que mayor visibilidad le daba a la organización previa. Si bien, en este momento confirmó que se retractaba de sus palabras, tras mantener una charla con Martín Pérez de Salvo, cuando sucedió todo el conflicto, había difundido públicamente un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, que decía lo siguiente, Bueno, oficialmente estoy fuera de la organización de los Awards. Ojalá salga todo bien igualmente. Asimismo, a partir de un comentario realizado por un usuario, Rodrigo dejó en claro que él había tomado la decisión personalmente de salirse del proyecto. En referencia a esto, Jero Ibarra, más conocido como Shizakude, quien es otro de los que se sabe públicamente que forman parte de la organización del importante evento, también divulgó una serie de consideraciones al respecto. Y el año que viene, háganme acordar que no esté en la organización de la Awards. Asimismo, retuiteó el mensaje de Dr. Ego y agregó lo siguiente, Ahora quedo solo yo para que me bardeen. ¡Qué paja todo! Por último, fue el propio Coscu, quien finalmente tomó cartas en el asunto, argumentando que Rodrigo era una pieza fundamental en el proyecto, en el cual estuvo involucrado desde el primer momento, escribiendo lo siguiente. Los Awards son complicados, pero a pesar de las piedras en el camino, vamos a levantar la Copa Unidos. Rodri es el jefe máximo del evento. No puede no estar. Sin Rodri no hay evento. Va a salir todo bien. Confíen. Luego de todo esto también, Coscu confirmó que finalmente Dr. Ego estaba de regreso en los Awards. Conforme explicó el streamer, aparentemente todo se habría suscitado. Luego de una serie de discusiones internas, sumada a la tensión que provoca la organización del importante evento, siendo que está próximo a que llegue la fecha en la que se realice, y que había provocado que tomara la imprevista decisión, pero finalmente retornó a la organización del evento. Realmente me está consumiendo un montón de tiempo. Y yo todo esto lo hago absolutamente gratis y por el amor a la comunidad. No beneficia en ningún sentido, o sea, que contenido. O sea, soy el único que hace contenido de esto, pero para promocionar el evento. ¿Se entiende? O sea, no gano nada. Yo podría hacer otras cosas y me iría totalmente igual. Hago esto en stream, primero para que participen, segundo para que salga mejor, tercero, porque soy el único que promociona, que está hablando del evento, que está creando hype. Porque las redes del evento obviamente no tienen el mismo impacto. Ni hay una cara visible porque la gente, bueno, Martín está con sus cosas, está ocupado. Entonces nada. Entonces cuando vos haces algo por amor, y te tratan mal, y encima te tiran en cara cosas, que son un poco a mi parecer obscenas, como... Bueno, hacelo vos. O sea, ¿qué gano yo haciendo todo esto? Nada. Estrés. Y pasarla mal. Entonces, mínimo que te traten como corresponde. No te estoy pidiendo mucho. Entonces nada. Me caliento. Entonces voy a intentar no hablar más del tema, porque me pone de mal humor. No te estoy pidiendo mucho. 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 Gracias por ver el video.